Sabemos que por estos días se acerca el final de Enfermeras y vamos a hablar del final de Carlos Pérez. Sabemos que Enfermeras es una de las novelas más vistas en la televisión colombiana. Aunque algunos dicen estar cansados de tanto alargue, para otros, por el contrario, quieren seguir disfrutando de esta producción. Uno de los que más ha sufrido ha sido el doctor Carlos Pérez, quien en la vida y el amor le ha tocado muy difícil. Para tener la custodia de su hijo y además la otra hija que tendría con Elena tiene algunos problemas de salud. Y para rematar el amor de su vida, María Clara, en vez de ser un apoyo para él, es toda una travesía. Para su final hay dos hipótesis, empezar una relación junto a Elena y su hija para formar una familia. La segunda, reconciliarse con María Clara, que es el amor de su vida. Señores, ¿ustedes cuál de las dos creen que sería el final perfecto para el doctor Carlos Pérez? Déjenmelo saber en los comentarios. Aunque recordemos que María Clara ya inició una relación con Garnica, por eso están diciendo que posiblemente Carlos quede con Elena. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!